muy buenos días estimados este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo ya terminó la participación de ecuador en copa américa así que vamos a hacer el análisis del balance de ecuador hasta este minuto lleva jugado 12 partidos al faro con ecuador vamos a hacer análisis así que si te gusta este vídeo y arriba suscríbete al canal activa la campanita notificaciones y haz como Rolando 6 meses consecutivos como miembro del canal 6 y ahí tiene los valores para que seas un miembro más del canal para que ayudes a esta comunidad de amigos llamada momentos deportivos cc me robé la plana de la casaca así que vamos a revisar a revisar el aire al faro así que vamos primero vamos con esto la participación de copa américa lo vamos a hacer un poquito más grande porque está un poquito pequeñito porque vamos a trabajar con esta información hay ahí también voy a desaparecer un ratito desaparece desaparece miren ahí están los titulares que utilizó al faro en los cinco partidos y sus respectivas formaciones es decir sistema de juego entre comillas por ti preciado arboleda hincapié esto piña plata méndez caicedo martínez extra y valencia con eso partimos sí con eso partimos en la segunda fecha con venezuela tenemos allí en la tercera fecha tenemos en la cuarta y en la quinta en la primera son 442 en la segunda 442 en la tercera 4 411 en la cuarta 441 y en la otra 433 aspecto chévere si nosotros seguimos viendo hacia abajo estos son los recambios y los resultados en el primer partido en el primer partido nuestra base en el segundo partido hizo tres cambios nuevos que no han jugado en el tercer partido nuevos que no han jugado cuatro en el siguiente uno y uno porque ahí los fue rotando y en total utilizó 22 jugadores 22 jugadores y en los partidos que hizo más cambios fue en el segundo y en el tercero pero ahí están los resultados tres puntos de 15 y ahí está el resumen goles anotados perfecto goles recibidos perfecto hasta ahí estamos bien quiero hacer esta comparación con brasil ahí está la información de brasil los sistemas que utilizó las alineaciones que utilizaron y cuantos cambios hizo contra perú hizo seis cambios contra colombia hizo uno contra ecuador hizo cuatro cambios y contra chile apenas hizo uno y los resultados se dan cuenta cuatro partidos ganados un empatado y solo perdidos que quiere demostrar con esto que si un equipo tiene voy a aparecer un ratito voy a aparecer que quiere demostrar con esto que cuando un equipo tiene identidad de juego no importa de los cambios que hagas sigues jugando igual y eso habla mucho de que el técnico conoce a sus jugadores hasta estamos claros pero alguien dirá por ahí ecuador hizo cambios pero no sabes a qué juegas porque si hubiese sabido a qué juegas hubiese por lo menos alcanzado más puntos pero apenas alcanzas 3 3 de 15 3 de 15 3 de 15 entonces quiere decir que tuviste jugadores pero nunca tuviste su modelo de juego ecuador y ahí están las consecuencias te clasificas cuarto y en la última fecha perdiste con Argentina que Argentina te dio posibilidad de que le hagas daño porque te jugó con 3 volantes ofensivos en el medio campo 3 pero tú jugaste con 3 de contención que no es lo mismo ser ofensivo que defensivo ahora vamos a los números fríos a evaluar el proceso de alfar aquí están mis números fríos fríos estos números son fríos vámonos otra vez a desaparecer desaparecí miren esos datos 2020 juzgado tuviste un 75% de efectividad en 4 partidos porque ganaste esa Uruguay, Bolivia y Colombia y perdiste con Argentina 75% de efectividad 3 partidos en la altura y uno en el llano 2021 hasta la fecha con Argentina Bolivia amistoso 2-0 Brasil pierdes Perú pierdes arriba Colombia pierdes Perú empatas Venezuela empatas Brasil empatas y pierdes con Argentina 2 partidos en la altura que uno ganaste y uno perdiste y 6 partidos en el llano por qué tuve que poner el partido de Bolivia ya van a saber por qué aparezco de nuevo aparecí tuve que poner el partido de Bolivia porque entra en el proceso porque si no ese número baja por lo menos quise ser bondadoso no se sabe con esas con todo lo que ven en este momento el aire al faro en el 2021 tiene una efectividad del 25% pero si le quito ese partido cae a 14% ahora si yo comparo la efectividad del 2020 contra el 2021 ha tenido una caída del 50% es decir la efectividad que tuviste en este año acá no la supiste mantener porque un técnico por lo general mantiene pero no pierde mucho por lo menos el margen cambia un poquito porque puedes perder como puedes empatar como puedes ganar pero tratas de mantener siempre que esta efectividad no baje más del 20% aquí bajó el 50% dos partidos en el llano dos partidos en el llano perdón seis partidos en el llano y dos partidos en altura ahora si yo sumo estos 12 partidos más los 12 partidos que faltan la era al faro tendría 24 partidos de los cuales se jugaron 12 y faltan 12 repito la era al faro si yo sumo estos partidos jugados más los que faltan tiene 24 partidos ahí están 24 partidos partidos jugados 12 12 partidos partidos pendientes 12 puntos obtenidos en esos 12 partidos 15 y tiene una efectividad del 20.83 pongámosle 21 21% 21% de 100 que me esta diciendo que el proceso no funciona el proceso no funciona y los números son frios en ese sentido señores esto lo voy a mandar al twitter de la fe para que se den cuenta porque muchos 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 no quieren analizar el proceso del faro pero que lo hacemos y si hablamos de números esto es frio es contundente aceptaría que la efectividad caiga un 20% perfecto se esta trabajando pero no que caiga 50 pues osea que solo mantienes una efectividad de 25% y solo obtienes 3 puntos en la copa américa si de 15 en la en las eliminatorias 0 de 6 y para que no caiga tanto incluyo el ambitoso de Bolivia porque si uno fuera es 14 14.60 y la caída sería el 61 por eso te voy a incluir ese partido esto es duro señores esto es duro uno no tenemos modelo de juego dos tenemos jugadores pero no aplican un modelo de juego por eso no se sabe a que juega Ecuador y si el faro fuese un técnico de jerarquía esos números no me dicen bajar porque Gareca tuvo el problema pero volvió a subir Ecuador tiene el problema y no sube todavía Gareca tuvo el problema subió y está en semifinales es por eso por eso dicen que el técnico BCB en estas situaciones y yo en Ecuador no he visto nada todavía así que si estás de acuerdo con este loco esto es frío o no es frío aquí déjalo en la cajita de comentarios pero hay que analizar ya el proceso faro veinticuatro partidos y doce y solo me obtienes un veinte por ciento veintiún por ciento de efectividad señores se la fe ventilante 20 20 20 y así que ya sabes si te gusta este video pulgar arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y por supuesto, miembros del canal. Y voy a seguir con más información de estos, porque ya se viene otro video. No lo quise hacer en vivo, por eso lo hago así. Porque quiero que esto genere reacción y que Ecuador despierta. Nos vemos. Gracias.